Bosque de niebla de Mónica Álvarez Franco es el primer filme mexicano en compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero generadas en todas las actividades del ser humano y tras ser reconocida con un certificado ambiental por parte de las Naciones Unidas, tendrá su exhibición el próximo 16 de febrero en la Cineteca Nacional. Sobre el mecanismo que compensa las emisiones de gases se informó que se compone de dos actores, los proyectos ambientales certificados por estándares internacionales que capturan el carbono y lo convierten por ejemplo en electricidad y quienes compensan sus emisiones comprando bonos de carbono. En ese tenor, Bosque de niebla midió su huella de carbono y logró a lo largo de su rodaje emitir únicamente 10 toneladas de gases de efecto invernadero. Para lograrlo, compensó el impacto ambiental y adquirió 10 bonos de carbono provenientes del relleno sanitario El Verde, ubicado en León, Guanajuato. La compra de bonos fue realmente mínima, pero fue por eso, porque nosotros hicimos nuestra labor para que fuera mínima. La cinta Ópera Prima de Álvarez Franco aborda el intento de una comunidad veracruzana por rescatar el bosque mesófilo a través de una vida sencilla y sustentable. Y para lograrlo, implementan los conocimientos de la naturaleza a un nuevo estilo de vida, rediseñando su propia cultura desde la alimentación, la educación y otras necesidades. La película creo que ha tenido una exhibición bastante orgánica por el mismo tema, entonces se ha mostrado en diferentes partes, no por el certificado que ahora nos da este plus que está súper bonito, pero se ha mostrado más por el mismo tema de la película y la historia que trata. Me gusta mucho, me da mucho, me llena muchísimo estar con la gente, me llena muchísimo tener una relación, conocer, aprender, o sea, como que sí me siento que me siento privilegiada poder contar documentales, siento que te da mucho. Con información de Maricruz González e imágenes de Erick Gómez, Notimex.